Gael García contra Palestina, viene Gael, la paró Palestina, contra remate el balón al travesaño El balón va al travesaño, falló el penal Gael García y luego en el contra remate Leo Sánchez la pone al palo Lo patea cruzado, el arquero adivina, te saca y en el rebote le queda directamente a Leo Sánchez Pero le queda un poco incómodo, decide definir por encima Y acá tiene otro premio, a ver si lo aprovechamos La va a cantar Benjamín Sánchez contra Palestina Viene Benja, la paró Palestina El segundo penal, 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 penal Penal, penal, penal de nuevo El tercer penal Crea, bendita cantera, bendita cantera rojiblanca, viene Leo Sánchez a cobrar el tercer penal A la paró Palestina Tres pedales atajados de Palestina en 19 minutos Este que no salga ya de aquí No, ahora no lo puedo creer No, ahora no lo puedo creer No, ahora no lo puedo creer Gracias.